Una de las participantes más hermosas y que más ha llamado la atención del desafío de Buzz en la versión 2023 ha sido Juli. Esta chica inicialmente entró al equipo Alpha, luego del siguiente ciclo donde quedaron solamente tres equipos, se fue para el equipo Beta. Así se separó de Rapelo, con quien compartía cama y una bonita amistad. Lo cierto es que al estar en equipos separados, ninguno de los dos ha dejado de quererse, de enviarse mensajitos y de tener un aprecio el uno al otro bastante importante que ha llamado bastante la atención en redes sociales. Incluso Juli lo invitó al Cubo en una ocasión donde compartieron. Esto obviamente llamó mucho la atención no solamente de los televidentes, también de sus compañeros que muchos todavía hablan de que ella al tener novio, lo que hace con Rapelo no está para nada bien. Y como las redes sociales no se quedan con nada, muchos han encontrado por ahí la foto del verdadero novio de Juli, que además está también guapísimo. Muchos dicen que qué le pasa con Rapelo sabiendo que tiene un novio espectacular y que posiblemente sea un hombre que la quiera y la valore mucho. Allá ella, igual esto es un programa, solamente es un reality, esto no refleja lo que es en sí una persona. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. Gracias.